¿Cómo están amigos? Seguimos acá con reacciones Tengo acá un pedido de El Macuachito y Nanaka Kitano Quienes me piden reaccionar a la canción Black Survival de Gacharik Spin No sé si se pronunciará así, lo vamos a dejar así por ahora, Gacharik Spin, que es una banda japonesa Y me entrega acá El Macuachito un enlace, pero con una marca de tiempo Porque por lo que veo acá es una actuación en vivo, dura más de dos horas este video Y estuve mirando acá un poco el comentario que me puso El Macuachito Y me dice que estas chicas también son las Dollbox, esa parte no me queda clara O sea, ¿se cambiaron nombre el grupo? ¿O algunas se fueron de ese grupo para formar otro? Esa parte no me queda clara aún El asunto es que acá está invitada Fuki, la gran Fuki, la bella Fuki de Unlucky Morpheus Y lo otro que me llama la atención, además, y que me tiene impaciente por ver el video Es que yo, la vez que reaccioné a Dollbox, me llamó mucho la atención Hanna Que es la baterista, está de pelo celeste, pelo azul Que la encontré, muy buena baterista, pero excelente Que además canta muy bien Y que los comentarios me dijeron que un día se había aburrido Y que había dejado la batería Se había puesto a tocar guitarra y que era una maestra también Entonces, parece que es una chica multi-instrumentista Y muy talentosa Así que también, por eso, tengo muchas ganas de ver de qué se trata esto Así que vamos con Black Survival y Gacharic Spin Con Fuki ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, a propósito me habían dicho que he comenzado con un solo de batería Pero bastante innovador con eso Poniéndose un cencerro en un casco Y unas cosas aquí que también sonaban unas percusiones bien simpáticas Muy novedosa, muy novedosa el solo de Hanna Y por lo que veo también todo azul O sea, las luces en las luces azules en la ropa azul Le gusta el azul parece a Hanna ¡Gracias por ver el video! 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 Tiene el pelo más rubio acá ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ay, al ser el video tan largo cuesta encontrar el... Bueno, es que tenía, no sé, como un globo, no sé Que tenía una chica de... parece que es ella la de los teclados Uh, me devolví mucho El video es muy largo ¡Gracias por ver el video! 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 La verdad no sé cómo catalogar este estilo de música hasta ahora, es como bien diverso porque tiene tintes, es como punk rock industrial, no sé, tiene como varias cosas bien interesantes. Y me parece que lo que tenía la chica era un micrófono, yo le había visto un globo, no sé qué, pero parece que era un micrófono, no lo sé. Hay una guitarrista por lo que veo, sí. Ahora, lo que yo no sé es quién es la vocalista oficial de este grupo porque Fuki acá está invitada, no sé quién será la que canta aquí normalmente, ¿será Hanna? Porque ella es la que más se le escuchan los coros hasta ahora. Puede ser porque ella tiene muy buena voz por lo que vi en el vídeo que vi de Dollbox, o quizás sea otra chica. Bueno, sigamos. Va a estar la voz cantando. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad tienen mucha, mucha energía estas chicas y estar así más de dos horas tocando a ese nivel requiere bastante estamina. Harta vitamina, harta agüita también tienen que tener por ahí porque tienen un estilo bastante desenfadado, todas se mueven mucho, llevan mucha energía, o sea transmiten mucha energía al público y eso de, bueno, basta darse cuenta con estar ahí viéndola para darse cuenta que irradian demasiada energía estas chicas. Bastante peculiar el sonido, como les dije antes, no sabía cómo encasillar el género, pero interesante porque hay muchos teclados de fondo. Bueno, ahí se ve que la tecla esta tiene dos teclados, no sé si habrá alguna base sobre la que tocarán, porque creo que también algunas voces de los coros puede que hayan estado grabadas, no estoy seguro. Pero me gustó el estilo desenfadado de estas chicas y también la colaboración con Fuki que tiene una voz exquisita que me encanta. Y quedo con las dudas, ¿quién es la vocalista oficial de este grupo? ¿Será ella? ¿Será la guitarrista? ¿O será Hanna? Que está en la batería, que tiene además muy buena voz y es un prodigio ahí en la batería. La verdad, esa parte no me queda clara. Pero gracias igual a los amigos que me recomendaron esto, a ver si seguimos más adelante con, escuchando más a estas chicas que son muy, muy, muy activas en el escenario. Y eso amigos, que estén bien, un abrazo a todos y nos vemos en una siguiente redacción. Adiós. Adiós.